Los candidatos basura quieren hacerte creer que solo hay dos opciones. Eso no es verdad. A pesar de ir contra todo, Maynes y Movimiento Ciudadano están creciendo. En las redes, en las calles, en las encuestas. Y gracias a ti, somos la nueva opción. En la Ciudad de México, las y los chilangos ya mandaron a la Alianza del PRI al tercer lugar. Este 2 de junio sal a votar y hagamos posible lo imposible. Vota Maynes presidente. Vota Alejandra Barrales para el Senado. Vota Movimiento Ciudadano. Vota por Alejandra Barrales, candidata al Senado de la Ciudad de México. Este 2 de junio, vota todo naranja. Vota Movimiento Ciudadano.